El Evangelio de San Lucas explica que el emperador Augusto ordenó hacer un censo y que por eso María y José viajaron a Belén, donde nació Jesús. Ahora, en vísperas de Navidad, Roma anuncia que volverá a abrir la tumba de este emperador. Reabrir un monumento como este es también un gesto de esperanza. Mirar con confianza un futuro que todavía es incierto por la evolución de la pandemia. Pero ya debemos trabajar y construir para el futuro, porque sea como sea nos adaptaremos al cambio. El mausoleo fue construido en el año 28 como sepulcro del emperador Augusto y de su familia. Por eso aquí estuvieron también Tiberio, Calígula y Claudio. En el centro, la cámara sepulcral fue reconstruida, pero todavía conserva muchos elementos originales. Es la tumba circular más grande del mundo. Con la caída de la Roma imperial a lo largo de los siglos, el edificio fue usado de otros modos. En la Edad Media fue una fortaleza. En el Renacimiento, un jardín italiano, con plantas que seguían el trazado del mausoleo. Durante los años del Grand Tour acogió corridas de toros y juegos pirotécnicos típicos de Roma. A principios del siglo XX fue una sala de conciertos dirigida por Toscanini. Roma trabaja contrarreloj porque el mausoleo se abrirá al público el 1 de marzo. A partir de abril incluirá una exposición de realidad virtual para ver el mausoleo tal y como era cuando fue realizada esta tumba. Esta es una posible reconstrucción. Tanto entonces como ahora, sin duda, es una de las obras arquitectónicas más imponentes de la historia de la humanidad. ¡Suscríbete al canal!